Manuel Martínez Martínez, presidente de la Sociedad Española, para que nos cuente, bueno, cómo ha recibido esta noticia de la recuperación del Teatro Cervantes. ¿Qué tal, Manuel? Bienvenida. ¿Qué tal? Gracias. Gracias por acompañarnos. Y bueno, usted, es cierto, esto lo echábamos un poquito en la pausa, ha estado presente en muchas anteriores promesas también que se han hecho, inclusive gobiernos anteriores. ¿Toma todo esto con cierta cautela? Sí, desde luego, muy contento, esperanzado, pero cauteloso, desde luego. Yo creo que sí, esto me parece que por lo menos esta primera etapa viene muy seria, no es una cifra desproporcionada, no se van a poder hacer grandes cosas dentro del teatro, pero bueno, es un primer paso. Yo considero que toda obra que se inicia da lugar después a la intención de proseguirla. Correcto. Así que el primer paso, el primer ladrillo que se ponga ya compromete a futuro la prosecución de la obra, sin ninguna duda. Que, digo, esto que usted ha recibido con mucha alegría, pero también como esperando, ¿cómo ha sucedido, cómo ha pasado en el resto de los socios? ¿También están con esa mirada cautelosa? Sí, la mirada de siempre, ya la experiencia nos ha golpeado, o sea, tenemos que mantener la misma expectativa, digamos, una alegría prudente, una alegría calmada. Claro. ¿Para qué alcanzarían estos 12 millones de pesos? O digamos, ¿cuál es el plan de obras que hay previsto? El plan de obras aún no está establecido. Yo estimo, por mi razonamiento y por mi lógica, no quiere decir que sea la lógica de los profesionales que entienden acabadamente del tema. Yo creo que lo primero que hay que arreglar es el techo, que si bien el techo es nuevo, pues ya se había hecho, tiene filtraciones a lo mejor ocasionadas por las cargas y demás, que eso sí hay que pararlo porque corren riesgo los hierros de las bandejas. ¿Ya se había hecho eso? El techo sí, está hecho hace mucho. ¿Y por qué? Hace mucho, lo hizo la universidad, si no recuerdo mal, pero hace no menos de 25 años. Ah, bueno, ya es un tiempo. O 20 años por lo menos. Bueno, la universidad va a ser quien va a estar llevando a cabo esta obra, ¿no? Sí, fiscalizando la obra y fiscalizando, sobre todo lo que la sociedad española tiene más expectativas, es que la recuperación sea hecha con una mano de obra de calidad de acuerdo a lo que el teatro amerita. No podemos, sostengo yo, y bueno, espero que así sea, que hay muchas cosas muy bonitas y muy interesantes arquitectónicamente, como para que no sea una mano de obra especializada la que le dé final o la que le dé la reparación que esto merece. Sí, sí, digamos que en las últimas instancias ya tiene que ser un personal especializado que se dedica a la recuperación de teatros, ¿verdad? O de lugares históricos. Exacto. Yo pienso, como decía, la reparación del techo y después mi lógica, mi lógica me indicaría, insisto, no soy el especialista ni el conocedor del tema, mi lógica indicaría que el paso siguiente, si el dinero alcanzara, sería para continuar con la obra gruesa de ampliación de la caja escénica, que es fundamental porque el escenario, no recuerdo en este momento, pero creo que no tiene más de 8 metros de profundidad, con lo que es absolutamente acotado y limitado, eso hay que llevarlo a los niveles que están previstos en el proyecto. Digamos que había lugar a partir de, bueno, ya hace muchos años se desocupó la parte posterior al escenario, que bueno, ahí estaba el club de teatro y otras actividades, la idea era, o el proyecto original era extenderlo hacia el fondo, hacia atrás. Sí, que tenemos terreno, sin llegar a lo que ocupaba el club de teatro. Ajá, aún hay más. No, hay más terreno ahí, hay más terreno libre, porque eso, yo olvidé que se entregó a Paseo del Banco. Correcto, exactamente. Sí, sí, ah, claro, la parte del fondo era... Claro, claro. El club de teatro pasó al Paseo. Pasó al Paseo del Banco con la previsión que tenía de ampliar los recursos, porque, si me permiten, segundito, hay que hacer un poquito de historia. A veces la gente no conoce el esfuerzo que la sociedad española hizo, el esfuerzo económico que la sociedad española hizo. La sociedad española ahí metió más de un millón de dólares en la recuperación del Teatro Cervantes, y lo estoy diciendo claramente porque el local lindero, si hoy lo tuviéramos, se tendría un costo de mercado no inferior al millón de dólares. Y si no tomamos solamente ese valor, si tomamos el valor de renta de este inmueble, para las cercas de la sociedad española y para el sostenimiento de la entidad, hoy estaríamos hablando de un superávit financiero de más de un millón de pesos al año. Con lo cual, insisto, la sociedad española cambió un bien de gran necesidad para las instituciones, y más para una mutual como es la sociedad española, que a futuro le daría una consistencia económica importante, porque, digamos, no sería un solo ingreso como es que tenemos hoy, únicamente por nichos, tendríamos otra canastita con otros recursos. ¿Cómo, ya que menciona lo del paseo del banco, cómo quedó la relación con quien compró y está, bueno, ahí construyendo, un poco parado, un poco sigue, de este paseo, de este lugar? ¿Cómo quedó la relación de la sociedad española con el propietario? Siempre fue excelente la relación. En aquel momento se malinterpretaron muchas cosas. Nosotros con el señor Armani, la confianza y la mirada positiva que él siempre tuvo para la institución, porque nunca intentó perjudicarla, pero más de un año hasta reclamarnos algo, algo que ya le correspondía de hecho. O sea, tuvo una paciencia sin límites, y en lugar de vernos caídos y sin recursos, y exigirnos y apretarnos para sacarnos lo más posible, nos dio la posibilidad de que saliéramos de esa situación. Yo mantengo un excelente, un gran respeto por el señor Luis Armani, y por su actitud de buena gente, por su actitud, si se quiere, protector hacia la misma institución. Sí, porque a ver, a él se le cambiaron las condiciones una vez que ya había comprado. Que la había pagado, que la había pagado. Y nos esperó un año sin reclamarnos ni un interés, ni una escritura. Si hubiera querido... Nos mataba, nos mataba. La sociedad española la ponía contra el piso, y yo quiero el dinero, y si exigía el dinero, íbamos a ver a dónde lo juntábamos. Estaba en su derecho, digamos. Por supuesto, asistía a total derecho. O sea, el señor Armani fue un señor con todas las letras. Y le pese a quien le pese, algunos han dicho que soy el mejor abogado, yo soy el mejor abogado de la gente que obra bien, que obra por derecho. Si soy el mejor abogado, me place serlo. Me place serlo. Manuel, le agradecemos mucho su presencia, y bueno, ojalá que esto sea el comienzo definitivamente de poner en valor ese teatro tan lindo que tiene Tandil. Sí, ojalá que así sea, y bueno, es la esperanza. Esto es como hablar de los proyectos que hay que generar, no para esperar el resultado final, sino para ponerlos en marcha y que se concreten. Seguro. Gracias, Manuel. Un placer, un gusto, como siempre. Manuel Martínez Martínez, presidente de la Sociedad Española. Bueno, atento a este dinero, a este convenio que se firmó ayer, precisamente para comenzar con las obras del Teatro Cervantes.